¡Suscríbete al canal! Al lugar ideal El viejo saca la parrilla Empieza a preparar el fuego Empieza a tirar mollejas, chinchulines Choricito, costillita de cerdo Un poquito de vacío, empieza a hacer el asado Y la ragaza con el novio Pira, chico Se van a dar una vueltita por el bosque La chica y el novio se la tomaron Bueno, resulta que pasan 20 minutos No venían Media hora, no venían 40 minutos, no venían Ya estaba el asado listo El viejo se preocupa y le dice al bambino Va a buscar a la ragaza y al vito Que el asado está listo Salió corriendo el pibito Al rato viene el pibe La cara desencajada Los ojos fuera de órbita El viejo se preocupa Y dice, va a pambino Y la ragaza Y la ragaza Está morta ¡No! ¿Cómo? Que está morta Y el vito Apenamó el culito Jorge, lo pueden votar Es de Mendoza 499-1180